Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir pa' allá Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Barlovento, 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 tierra mía Barlovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Todos los palos del monte tienen su comparación Y unos sirven para aldea y otros sirven para carbón Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Aquí estoy, aquí estoy Ay como el hacha, ay como el hacha Se va a cortar, se va a cortar Ay como el hacha, ay como el hacha Con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Allá arriba en aquel cerro tengo un palo colorado Donde cuelgo mi sombrero cuando estoy enamorado Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Como yo nací en Tinaco y en su calle me crié No me acostumbré a Caracas, pues no hay yo donde corré Oh, yo wey, oh, yo wey, oh, yo wey, aquí estoy como el hacha Ya que estoy, ya que estoy Ay como el hacha, ay como el hacha Con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se voy a dar, pa' que tú aprendas a bailar tambor Ay como el hacha, ay como el hacha Es más sin son Dale, es más sin son Dale, ay dale que dale, dale Ay dale por la cintura Dale, ay dale de medio lado Ay dale por todo el cuerpo Dale, ay dale que te ha sobrado Dale, es más sin son Dale, es más sin son Dale, ay mira como se mueve Dale, ay mira que linda va Dale, ay mira como ella goza Dale, encima le paliza Dale, ay dale al más sin son Dale, ay dale al más sin son Dale, ay mira ya está mi negra Dale, bailando de medio lado Dale, bailando con tanto gusto Dale, que me tiene trastornado Dale, es más sin son Dale, es más sin son Dale, ay muévete aquí mi negra Dale, ay muévete con sabor Dale, que repica los tambores Dale, al ritmo de más sin son Dale, dale al 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 más sin son Ahí dale que dale dale, Ahí dale les sabe dar 40 Moviendo la cintura para adelante y para atrás ¡Ema Season! ¡Dale! ¡Ema Season! ¡Dale! ¡Ema Season! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ema Season! ¡Dale! Ay dale que dale dale, ay dale por la cintura, ay dale de medio lado, ay dale por todo el cuerpo, ay dale que te ha sobrado, es más sin son, es más sin son, ay mira como se mueve, mírala que linda va, mírala como ella goza, encima la empaliza, es más sin son, es más sin son, ay mira y hasta mi negra, bailando de medio lado, bailando con tantos juntos, que me tiene trastornado, es más sin son, es más sin son. Más sin son, dale, ay muévete aquí mi negra, ay muévete con sabor, que repica los tambores, al ritmo del más sin son, ay dale que dale dale, ay dale le sabe dale, moviendo tú la cintura, para adelante y para atrás, es más sin son, es más sin son, es más sin son. Más sin son, es más sin son.